Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando del caso de Suzanne Kaper. Primero empezaremos a hablar de su vida personal. Suzanne tuvo una educación menos que ideal. Su padre se fue antes de que ella naciera y su madre Elizabeth nunca le dio el amor que ella necesitaba. Durante la infancia de Suzanne, Elizabeth, su madre, se había casado con un hombre llamado John. Tiempo después de que ellos se divorciaron, Suzanne terminó siendo criada por su padrastro John. Esencialmente, la joven se sintió abandonada. Mientras ella aún tenía su padrastro, Suzanne comenzó a buscar la atención y el afecto de cualquiera que se lo diera. Comenzó a comportarse mal en la casa y en la escuela y ella comenzó a quedarse en casa de sus amigos en los sofás de ellos y así se desplazaba de una casa a otra en Moreton, Manchester. Quienes la conocían la describieron como una chica alegre y educada. Suzanne era una alma bondadosa, pero su deseo por sentir amor y afecto es lo que finalmente la llevó por un camino sin retorno. Suzanne empezó a frecuentar la casa de Jean Powell. En ese momento, Suzanne era una niña de 16 años y Jean era una mujer de 26 años. Ellas se conocían porque Jean había sido una pasada niñera de Suzanne y en realidad por esta misma razón ellos se conocían de hace como 10 años antes de que ella comenzó a comenzar a quedarse con ella. Independientemente de esta historia de entre ellas, esto nunca fue una relación ideal, ya que la casa de Jean era un punto de acceso para las drogas, al igual que las fiestas y las aventuras sexuales. El padrastro de Suzanne sabía que no pasaba nada bueno en esta casa, pero no sabía honestamente el alcance, de las actividades peligrosas que sucedían adentro. John trató de hacer que Suzanne regresara a casa con él, pero en este punto ella estaba demasiado metida y acostumbrada a estar viviendo con Jean. Él llamó a esta casa una casa malvada, una casa del mal. Incluso cuando él dijo estas palabras, no había forma de que él hubiera sabido el alcance del mal. Las personas viviendo dentro de esta casa eran realmente capaces de llevar a cabo. Desafortunadamente, ese conocimiento solo sería público tiempo después y a expensas de la joven Suzanne. Los principales miembros de esta casa del mal fueron Jean, Glenn Powell, Bernadette McNally, Anthony Dodson, Jeffrey Lee y Clifford Hayes. Glenn Powell era el ex marido de Jean. Bernadette era la vecina de Jean. Anthony era el novio de la vecina, Bernadette. Él tenía 16 años y ella tenía la misma edad que Jean, 27 años. Jeffrey Lee era el novio de Jean, la dueña de la casa, y Clifford era el hermano de Jean. Cada uno de estos individuos estarían involucrados en la muerte de Suzanne, que apenas tenía 16 años de edad. Después del asesinato de Suzanne, su hermana Michelle recordó cómo Suzanne hablaba de todas las personas como la malataban adentro de la casa. Hacían bullying y la intimidaban constantemente. A pesar de la intimidación y el maltrato, Suzanne siguió regresando a esta misma casa porque esta pandilla le brindaba la atención que ella buscaba. Michelle, su hermana, recuerda cómo Suzanne nunca parecía tenerle miedo a estas personas, pero ella era bastante bondadosa y constantemente dejaban que ellos aprovecharan de ella. Michelle recuerda que Suzanne llegó a la casa de su madre en el otoño de 1992. Suzanne ya estaba harta de estar viviendo con estas personas y le rogó a su madre que la dejara pasar la noche. Elizabeth, su madre, rechazó a su hija Suzanne, diciéndole que a su novio no le gustaría que ella se quedara. Esto principalmente le dejó a Suzanne sin opción de dónde quedarse y regresó otra vez a esta casa. Honestamente, su hermana Michelle cree que si su madre la hubiera dejado que se quedara con ellos, no hubiera pasado lo que le pasó. Después del regreso de Suzanne a la casa, las cosas rápidamente fueron de mal en peor. A principios de diciembre de 1992, todas las personas de esta casa llegaron a Suzanne con una serie de acusaciones. El grupo afirmó que Suzanne había robado un abrigo de lona rosa y había infectado a todo el grupo de piojos públicos. Anthony, el novio de Bernadette, la vecina, había contraído piojos públicos y pues él aparentemente estaba durmiendo con Bernadette, que es su novia, la vecina, Jean, la dueña de la casa y Suzanne, la niña, de 16 años. Y en realidad no se sabe con quién más él se está involucrando en este momento. Sin embargo, todos llegaron a la conclusión de que debió haber sido Suzanne quien le dio piojos públicos a todos los demás y ellos llegaron a la conclusión que había de darle una lección a Suzanne. Después de un altercado inicial, ella regresó a la casa de su padrastro. Sin embargo, el 7 de diciembre de 1992, ellos fueron a la casa del padrastro y la convencieron de que ella saliera y fuera con ellos. Le dijeron que el chico que le gustaba la estaba buscando. En lugar de llevarlo con este muchacho que a ella le gustaba, la llevaron de regreso a la casa. Una vez de regreso a la casa, Suzanne fue sujetada por todas estas personas. Mientras Glenn, que es el ex esposo de Jean, le afeitó la cabeza, las cejas y el área público. Luego le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y la golpearon repetidamente en la cabeza sin que ella pudiera ver. Continuaron torturándola, golpeándola con hebillas de cinturón y cucharas de madera. La paliza fue tan severa que uno de los brazos de Suzanne terminó roto. Sus gritos se hicieron tan fuertes que todos decidieron trasladarla a un lugar abandonado que estaba cerca de su casa. Esto se hizo con el pretexto de que ellos decían que no querían que sus hijos pequeños fueron sometidos a los gritos y la violencia. Una vez en la nueva ubicación, ellos ataron a Suzanne y le metieron cacetines en la boca para que no se escucharan sus gritos. Ellos la mantuvieron en esta casa durante cinco días y continuaron torturándola. Le inyectaron anfetaminas, la quemaron con cigarrillos y le arrancaron los dientes frontales. Después de que su olor se volvió insoportable, la pandilla la arrojó a una bañera con disintentante concentrado. Esto resultó que en parte de su piel se desprendiera. Además de esto, mantuvieron auriculares pegados a su cabeza y le hacían escuchar repetidamente la cinta de Chucky que decía, ¿Chucky quieres jugar? Suzanne tuvo que soportar repetidas torturas durante más de una semana y lamentablemente su tortura no estaba nada cerca de terminar. En las primeras horas del 14 de diciembre de ese mismo año, ellos decidieron que era tiempo de sacar a Suzanne de esta casa. Decidieron llevarlo a una zona boscosa. La sacaron del coche y rodaron su cuerpo por un terraplén. Sufrió múltiplos cortos de ramas y espinas en su camino hacia abajo. Había soportado un dolor y un tratamiento que ningún individuo debería tener que soportar. Sin embargo, estaba a punto de empeorar. Una vez en el fondo, Bernadette vertió gasolina sobre ella. Luego le prendieron fuego. Su cuerpo se incendió de inmediato. Todos pensaron que ella moriría instantáneamente y todos se fueron. Abandonaron la escena riendo y cantando, arde bebé arde. Sin embargo, Suzanne no murió en el fondo. Ella se tambaleó hacia la carretera y fue encontrada por un hombre que se dirige hacia su trabajo. El hombre rápidamente llamó a las autoridades. Los médicos acudieron rápidamente para poder ayudar a Suzanne. Sin embargo, Suzanne había sufrido quemaduras en más del 80% de su cuerpo y sufrió graves daños internos. Poco podían hacer, salvo disminuir su dolor. Suzanne Capon murió cuatro días después en el hospital, después de ser encontrada con quemaduras graves al lado de la carretera. Si bien no pudo recuperarse, pero sí pudo nombrar a sus atacantes antes de que ella falleciera. Inicialmente, todos negaron participación, pero pronto comenzaron a echarse la culpa unos contra el otro, ya a medida que el interrogatorio se hizo más intenso. El asesinato de Suzanne Capon fue uno de los más espantosos metidos en suelo inglés. El juez Francis Potts condenó a Gene Powell, Bernadette McNally y Glenn Powell a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Jeffrey fue condenado a 12 años de prisión. Anthony fue detenido con una tarifa mínima de 18 años y Clifford Hayes fue condenado a 15 años. Estos seis individuos cometieron crímenes atroces, ya que Suzanne Caper fue severamente torturada, abusada sexualmente y encendida. Si bien ninguno de los seis atacantes debió ver la luz del día, solo Gene, Glenn y Anthony permanecen tras las rejas el día de hoy. Esto fue todo por el video de hoy, déjenme saber qué piensan en los comentarios abajo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.